Música 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 Bechí, de Marecí ¿Qué? Así, no está, así, no. ¿Qué? Ya se tiró, ya se tiró. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Tápale el rito ! Yeah! T include Está rapida, dale, dale Tata, 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 tata. Y ahora voy a la sexta No pasa Ya la acabado Ya puedes, ya te sacajas como es eso Julión de los Juliones Maybela y Leonel Le hubiéramos tocado tapar el huequito mejor Salud, salud, salud muchachos Mayito, no tapase el huequito Mayito Hay que manar al tratamiento por tapar Obras públicas Obras públicas por favor Hay que deschaparlo Hay que deschaparlo primero ¿Qué pasa? Ya está acarcado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está diciendo de parque? ¿Quién está? Oye Ferman Múlion ¿Yú? ¡Yú! ¡Oh! 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 Corazón, ya te viviste. Ni te duermes. ¡Ah! Ahí te lo mando. El chichín. El chichín. ¡Chichín! ¡Chichín, culión! El chichín se casan todos los quebritos. ¡Eh! ¡Eh! El chichín. El chichín. El chichín. ¡Hum, hum, hum! ¡Ah! ¡Láven! 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 ¡Que nadie sepa! ¡Lávense para romper el baño! ¡Papá! 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 ¡Gracias! 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 Aquí está el hombre, perdido. Noche de terror Noche de terror A ver May Vela ¿Qué puede comentar aquí? ¡El taxi, May, el taxi! ¡Taxi, censura! ¡Está sin censura aquí! ¡El taxi, May! ¡El taxi! ¡Taxi! ¡Dale! ¡Taxi, censura! ¡Está cool! ¡Ajá, May! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!